Ayer tenía un desayuno la Secretaria de Seguridad Pública con la Presidenta de la Corte. Entonces cuando me enteré, y les dije, no quiero ningún enjuague, ya no es el tiempo de antes. Porque quiero enviar la iniciativa de reforma a la Constitución, porque quiero que sea el pueblo el que decida. No puede ser que una élite corrupta sea la que decida un asunto tan delicado como es la seguridad de la gente. Ya se acabó la política cupular, ahora el pueblo manda y nosotros estamos aquí para mandar obedeciendo al pueblo, siempre. Entonces no hay negociaciones como las que se acostumbraban antes. Es decir, el desayuno sí se llevó a cabo y ahí le dio ese mensaje. Sí, ahí empezaron y me fueron a consultar el Secretario de Gobernación y la Secretaria de Seguridad. Y todavía voy a decir otra cosa, porque esto antes se callaba. Le dijo la Presidenta de la Suprema Corte a la Secretaria. Oye, pero cómo te quejas si tú vas a manejar la Guardia Nacional. Ah, politiquería ramplona, abriéndole el apetito para que ambicionara ser ella la que manejara la Guardia Nacional. ¿Qué le contestó? Le dijo, no, es que no es un asunto mío. Pero lamentable el nivel de indignidad. Cuando deberían de estar dando ejemplos de rectitud, de moralidad. Nada más para que sepan que ya no es lo mismo, porque se quedaron en el almanaque.